¡Unión! ¡Ay! ¡Basili! ¡Ya acabaste! Los jovencitos de ahora, están diciendo donde quieran Los jovencitos de ahora, están diciendo donde quieran Es que me hizo Narciso, es que sigue dando pena Es que me hizo Narciso, es que sigue dando pena Digo tanto peo, 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 ¡Eso! Oye Elvi, el motoconcho del tronco, mi canal Oye Julián Cuando subo la tarina Cuando subo la tarina Que va a beber una avanera Cuando subo la tarina Que va a beber una avanera Tengo yo conmigo Que sigo dando pena Aunque sigo dando pena Digo tanto peo, dijo tanto peo, changingiza Y gozando peda, y gozando peda, y gozando peda, y gozando peda. Y gozando peda, y gozando peda, y gozando peda. Y gozando peda, y gozando peda, y gozando peda. Siempre le damos una cabeza, para que se cae. ¡Uh, cabajo viejo! ¡Echa para allá, gusanado! Bueno, Joaquín, bro, cae. No te quería ir sentado, ahí te busca tu pareja. No te quería ir sentado, ahí te busca tu pareja. Y ahora me paba ropa, y me sigo dando peda. Y ahora me paba ropa, y me sigo dando peda. Y gozando peda, y gozando peda. Y gozando peda, y gozando peda, y gozando peda. Y gozando peda, y gozando peda, y gozando peda, y gozando peda. ¡Tiene mambo! El cruce de Merenza El señorita La unión, la unión Y tiro, y tiro, y tiro Lo que no hacían, lo que no hacían Te tiran, te tiran, te tiran Allí me tiran, yo tengo agua Sigo tirando, sigo tirando Sigo tirando Sigo tirando Manipulet, manipulete Y le gusta la nube en esa baile Y le gusta la nube en esa baile